A la mierda, aquí no, what the fuck ¿Qué pasó? Hay un culo Digo, que nada es, loco, vamos What the fuck Chicos, los caminos no sirven de nada Spawnean zombies en los caminos, eh Ah, están viniendo de abajo ¡Esoy yo! ¿Qué? ¡Soy yo, zombie! ¡Muere, muere! Te quemé mano antes de morir, viste Pueden subir, pueden subir por acá los zombies